¡Dempari! ¡Abre, llépari, bala, no diría más! ¡Dempari! ¡Y están bajando a la hora, arula! ¡Y están bajando a la hora, arula! ¡Arula! ¡Ven a este hilo y volvá! ¡Ven a este hilo y volvá! ¡A ver, vuelve a este hilo y volvá! ¡Ven a este hilo y volvá! ¡Óar, vara! ¡A ver, vuelve a este hilo y volvá! ¡Ven a este hilo y volvá! ¡Suscríbete! 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 Pero nunca aquí nos preguntes. ¡Ah! Aquí abajo que nos dan unSet. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Estás aquí abajo? ¿Cómo iba a ver? Si, cuando ya quise en el señor, se compara una persona con un Teta Magana. ¡Hale con un Teta Magana. ¡Ah, bueno! En un Teta Magana, un Teta Magana. Ahí va a la canadía, ¡Ah! ¡Ah! Ahí va a la canadía. ¡Ah! ¡Aca y la canadía, ¡AH! ¡ Sutera, no! Si, si, no hay que ir de allá. Si, 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 no hay que ir. Ya, ya.